Tómate una semana del trabajo. Tina, necesitas vacaciones más que nadie. ¡No es solo para estudiantes! Box, Speedies, Amigotes, Abuela, Claudio, Taz, Tina. Son todos. No tengo otros amigos. Hola, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? Busco a alguien que vaya de vacaciones conmigo. ¡Ay, yo voy! Uy, ¿sabes a quién no llamé? Al tipo que trabaja en correos. Voy a colgar. No, no creo que sea raro invitar a mi plomero de vacaciones. Pues entonces no volver a arreglar mi baño otra vez. Y voy a meterle muchas cosas ahí. Elton John Plomero. Bueno, es todo. No conozco a nadie más. ¿Qué pasa, por qué? Ya, 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 ya. Ya encontraste con quién ir de vacaciones. ¿Por qué? ¿Conoces a alguien? Pues a mí. ¿Ah? Sí, está bien. Sí. Pero si el del restaurante chino me llama, estás fuera. ¿Trajiste tu traje de baño? Sí. Porque estaremos siempre en la piscina. ¿Tienes bronceador? Parece que te quemas fácil. Oh, sí, amigo. Esto va a ser grande. Estas vacaciones van a ser fantásticas. ¡Haremos de todo, Porky! Nada nos detendrá. No dormiremos temprano, ni estaremos sentados, ni contaremos calorías. ¡Vamos a ser unos cerdos! Sin ofender. ¿Qué? Ah, dejé la plancha encendida en casa. La dejé encendida. Pu-pu-pu-pu-puede causar un incendio. Porky, por favor, no la dejaste encendida. Solamente es tu estrés y es exactamente por lo que vamos a México. A olvidarte de todo. Damas y caballeros, podríamos experimentar un poco de turbulencia, por lo que les pedimos que abrochen sus cinturones. No, no, no. ¿Vas a abrochar tu cinturón? Estoy de vacaciones, amigo. No tengo que seguir las reglas. Ah, México, la perla del oriente. Ay, autobús. Acabo de recordar algo. Creo que dejé el horno encendido. ¿De qué estás hablando? Esta mañana antes de salir, hice unos biscuits y olvidé apagar el horno. Podría incendiarse. En primer lugar, ¿quién hace biscuits antes de salir de viaje? Y en segundo lugar, deja de preocuparte. Estamos de vacaciones. Vamos a subir al autobús y a olvidarnos de los problemas. Acapulco, aquí vamos. Llevamos en el autobús nueve horas. ¿Cu-cu-cu-cuándo vamos a llegar a Acapulco? ¿Lo ves? Ya llegamos. Porque tienes que calmarte y confiar en mí alguna vez. Comisaría. ¿Dónde está? La playa. Voy a preguntar. Disculpe, ¿puede decirme dónde está la playa? ¿La playa? Acapulco. ¿Acapulco? Esto no es Acapulco. Esto es TACAPULCO. ¡Esperen! ¡Esperen! No, no se preocupe. El autobús volverá. En una semana. ¡Ay, cielos! ¿Qué? Creo que dejé la rizadora encendida. ¿Rizadora? ¡Tú no tienes cabello! Es para mi cola. A veces olvido apagarla. Y lo dice Mumu muy claro a un lado. No dejarla encendida. ¡Y está encendida! Pu-puede haber un incendio. Estás deprimiéndome, Porky. Escucha. Podemos estar en medio de la nada. Pero estoy decidido a tener unas vacaciones de fábula. Tenemos que hacer algo loco, amigo. A ver, déjame pensar. Déjame ver. ¡Oh, ya sé! ¿Qué tal si atamos un millón de globos a ese burro y vemos cómo se eleva? ¿Dónde hay un millón de globos? Cierto, buen punto. ¡Ah, ya sé! Podríamos embarrarlo de miel de maple y pegarle un montón de periódicos. ¿De dónde sacamos la miel? ¿O los periódicos? Es muy fácil ser el que señala los problemas. Yo necesito a alguien que señale la solución. ¡Ay, no puedo pensar! Hace mucho calor. Eso, eso. No, no, no sé si esto sea buena idea. Porky, desnudarse es broma típica de estas vacaciones. ¿En serio vamos a hacerlo? Oh, claro que vamos a hacerlo. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Estamos de vacaciones! ¡Estamos locos! ¡Sí, sí! ¡Ya estamos locos! ¡Véanos! ¡Véanos! ¿Pero qué pasa con todos ustedes? ¿Qué? ¿No lo entienden? ¡Nos desvestimos! ¡Estamos completamente desnudos! ¿La cárcel? ¿Por desvestirnos? ¡Son vacaciones! ¡Es lo que se hace! Tal vez debimos hacer algo con ese burro. ¡No! ¡No!